El propósito del siguiente video es informar o analizar un caso. En ningún momento se afirma su veracidad o se incide a cometer alguno de estos actos presentados. Se recomienda discreción. Especímenes míos, es un gusto estar de vuelta después de una gran ausencia. Espero se encuentren de lo mejor, pues yo me encuentro de maravilla. Su gran lord les ha estado preparando sorpresas muy gratas e increíbles. Por favor estén todos muy atentos. Sin más preámbulos, me gustaría regresar tocando un tema de lo más increíble e interesante, que por supuesto, ansío compartir con ustedes. Muchos de nosotros hemos realizado Cápsulas del Tiempo, un experimento de lo más peculiar, que consiste en enterrar objetos valiosos de la época para, posteriormente, esperar algunas cuantas décadas y observar qué cosas han cambiado, o tan solo poder analizar las diferencias que tenía la civilización del pasado. Un experimento de lo más emocionante. Sin embargo, el día de hoy, te presento diversas cosas que fueron desenterradas de algunas Cápsulas del Tiempo, con mensajes o contenido de lo más perturbador y escalofriante. Hoy te presento 5 escalofriantes cosas encontradas en Cápsulas del Tiempo. Saludos a todos, mis especímenes extravagantes de la naturaleza. Los saluda su Lord Birdie en un nuevo video esta semana. ¿Y qué les parece si encendemos las luces? Número 5. Pasé a otra vida. Se supone que las Cápsulas del Tiempo deben de llevarte en un viaje de descubrimiento y emoción, no causarte terribles escalofríos y terror en las personas. Sin embargo, eso fue lo que se encontró en una extraña Cápsula del Tiempo de vidrio, cerca de una escuela primaria en Albuquerque, Nuevo México. La cápsula proveniente del año 1968 fue descubierta por una empresa demoledora. El contenido de la Cápsula del Tiempo era escrito por niños, lo cual lo hace todavía más perturbador. Muchas de las cartas eran acerca de sus bandas favoritas o programas de televisión populares. Sin embargo, uno de los pequeños decidió escribir algo de lo más escalofriante, comenzando así. Pasé a mejor vida. Me encanta espantar a la policía. Nos vemos, perdedores. Cuando la Cápsula del Tiempo fue abierta, muchas personas que aclamaban ser de la misma clase, con edades desde los 50 a 60 años, fueron a recibir la Cápsula del Tiempo sin embargo. Se descubrió que el chico que había escrito esta carta, efectivamente, para este entonces, se encontraba fallecido, por circunstancias médicas. Nadie sabe la razón principal por la cual este pequeño decidió depositar este extraño mensaje ahí. Juzguen ustedes mismos. Número 4. Grabación desde el manicomio. Cuando piensas en una Cápsula del Tiempo, enterrada en un hospital psiquiátrico abandonado, sabes que contendrá algo completamente aterrador o bizarro. Esto fue justo lo que un grupo de constructores encontró mientras realizaban algunas excavaciones en este lugar, la Cápsula del Tiempo, proveniente del año 1955. Contenía algunas grabaciones de un grupo de personas, hablando sobre los futuros tratamientos para enfermedades mentales y sobre la evolución de la terapia eléctrica. Se preguntaban, como, ¿sería que evolucionaría todo tipo de tratamientos? Muchas de las personas, entonces, pensaban que los tratamientos mejorarían en un futuro. Contenía también pensamientos completamente aterradores sobre el sufrimiento que los pacientes tenían en este hospital. Afortunada o desafortunadamente, las grabaciones estaban dañadas, por lo que no se pudo analizar por completo la información obtenida. Esto es algo completamente perturbador. Número 3. Trofeos bizarros. Este puesto es completamente aterrador. Una persona se encontraba tranquilamente investigando el bosque con un detector de metales, cuando creyó encontrar alguna clase de tesoro, pues su detector comenzó a sonar de manera abrupta. Vaya tesoro que encontró, pues dio con nada más y nada menos que una cápsula del tiempo, una bastante deteriorada. Envuelta en una botella de plástico y cinta adhesiva, el contenido de la cápsula era un oso teddy, fotos y una cámara, además de contenido perteneciente a una pequeña niña. Esta persona pensó que el enterrar esto era algo completamente extraño, por lo que decidió entregar este contenido a la policía. Ellos comenzaron inmediatamente con la investigación, llegando a la conclusión de que se trataba de cosas pertenecientes a un infante que se encontraba desaparecido, por lo que fue catalogado como posibles trofeos macabros, pues además contenía ADN de diversas pequeñas presuntamente secuestradas desde hace algunos años. La policía continúa investigando. Número 2. Alerta atómica. Una empresa de comunicaciones colocó una cápsula de tiempo justo cerca de una cancha de fútbol durante la Expo Mundial de Japón de 1970. Querían asegurarse que el futuro conociera todo sobre el pasado, incluso las partes más devastadoras de la historia de la humanidad. La compañía eventualmente enterró dos cápsulas del tiempo con las mismas cosas. Dentro de una, debía ser abierta en el año 2000 para ser limpiada y cuidada. Esta limpieza debía realizarse cada 100 años, mientras que la otra debería abrirse hasta dentro de 5.000 años. Esta cápsula del tiempo contenía un recorrido visual por el pasado, incluyendo 2.098 objetos, cada uno, incluyendo material grabado sobre los logros de la civilización humana en literatura, arte y música. Dentro de esta cápsula del tiempo, también estaban incluidos varios objetos macabros, conteniendo como un ojo de vidrio y hasta una uña perteneciente a un sobreviviente de una bomba atómica. Simplemente para recordar que hay que tener mucho cuidado con la energía nuclear. Una peculiar cápsula del tiempo fue descubierta en el año 2010, debajo del sótano de un pequeño hogar. Lo más misterioso y aterrador eran los presuntos restos mumificados de dos pequeños. Se descubrió que la antigua dueña del lugar era una inmigrante escocesa que llegó a América en 1920 y murió en 1992. ¿Qué es más aterrador que encontrar esto en una cápsula del tiempo? Pero sobre todo, nos queda preguntarnos en qué estaba pensando la persona que colocó este contenido ahí. Supongo que jamás lo sabremos. Y bien, mi extravagante especímen, ¿qué te parecieron estos casos bastante perturbadores? ¿No lo crees? Te invito a comentar aquí abajo qué opinas sobre estos particulares casos. Mi nombre, mi nombre como ya lo sabes es Lord, Lord Beardy. Y con esto, con esto te mando a volar. Lord Beardy Tengo un flow como Kibble, pero me juro por dos horas, soy amo del terror. Soy una mezcla un poco rara, cuerpo humano y la cara de una ave del paraíso. Que no la tiene ni Obama, recomiendo discreción como en todos mis videos. Y te causo frustraciones para mí, es un trofeo. Me confunden con payaso, pero el de tus pesadillas. Y si no me crees, pregunta en algo a toda la maravilla. Lleva noche sin dormir, se suscribe a Lord Beardy. El miedo lo lleva adentro por histórica, coreano. Y me compré una pintura con la leyenda. Cuidado, una mujer está tejiendo un pasado bien macabro. No hice pacto con el diablo, aunque parece que sí. Especimen, dale like y suscribir. Si no lo haces, me aparezco en tu cama. A las 3 de la mañana con la cabeza de cabra ya.